¡Vale! En acaso minutos ya que... ...que me dicen los equipos de la ganancia... ...de Marista Vilo, uno de los... ...no de los refuerzos que está con la parrocha... ...que está con la parrocha para reforzar el área de la portería y... ...Luis, un poquito... Luis, un poquito... Hola, ¿qué tal? Hola, primer partido oficial... ...ya se te vi el otro día, te viste... ...te veo, te veis seguro... Bueno, estoy primero que todo súper contento... ...porque llegó la rocha del Matador Pérez... ...desde chico, me acuerdo, mi mamá me hablaba de él... ...y siempre quise conocer las personas... ...y esperaba hacer un bonito partido... ...cuando entró el camarín de los Peraltis... ...juego de hoy día... ...no, nunca me lo imaginé, de hecho... ...entonces... ...una bonita sorpresa... ...no solamente para mí, sino que para todos ustedes... ...ya lo conocías realmente... ...en Compartido... ...de imagen en... ...en la Internet... ...bueno, bueno... ...no te molestamos más... ...y te sigas, ¿eh? Sí, gracias... ...de vida...